El que te fijas primero, él se besa el chico guapo. El que te fijas primero, pero te cuido lo que haces, que quiere llevarte al puerto, que quiere llevarte al puerto, él se besa el chico guapo. El que te fijas primero, él se besa el chico guapo. Amén. Amén.